Mercado Mingalerías, en la cancha del barrio Dorado 1, Carrera 18 con Calle Séptima, al lado del Centro de Salud Morales Duque, los viernes cada 15 días, será un espacio de comercialización directa entre productores y consumidores, sin intermediarios, con productos de calidad, limpios y a los mejores precios. Organizado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Asim y La Humata, con la participación de productores afros, campesinos e indígenas, y el apoyo de Osfangebe y Unión Europea. Próximo Mercado Mingalerías este viernes 15 de julio.